Habrá que levantarse tres, de Lander, la borde y turbe. Lo que pudo haber sido de nada sirve. El pasado no lo cambia ni Dios. Y en las noches más íntimas, sólo la música podría ofrecer un consuelo. Esas canciones de siempre, mensajeras en el tiempo y, qué sé yo, más allá del desastre, la podredumbre y la soledad, está la vida. El regalo de un nuevo día, luz sonrosada de la aurora que las aves traspasan en su vuelo. Está la poesía y habrá que levantarse. ¡No! 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 Gracias por ver el video.